Amigos de Turística nos acompaña Gabriel Aro, él está con la representación nada más y nada menos que uno de los lugares con mayor auge de turismo que es Valle de Bravo y un hotel de fantasía. Muchas gracias por la oportunidad, buenos días a todos, si ahí estamos en el santuario, un resort en spa en Valle de Bravo, es una propiedad fantástica de 64 habitaciones, un hotel que tiene, el único hotel de Valle de Bravo que tiene acceso al lago, tenemos una experiencia única en el santuario, una experiencia holística, sensorial, nos dedicamos al wellness, nos dedicamos a que nuestros clientes puedan venir a relajarse, tenemos un spa maravilloso, todo para disfrutar con 14 cabinas y muchísimas actividades. Nuestros clientes llegan a Valle, llegan al santuario y en la propiedad encuentran todo, desde actividades acuáticas, desde veleros, desde kayak, desde lancha rápida, pueden disfrutar de una gastronomía en nuestro restaurante Naja, una gastronomía mexicana, pueden disfrutar de nuestro spa, como les comentaba, de nuestras áreas lúdicas, de nuestras albercas climatizadas y ahí pasar un fin de semana increíble. Suena más que interesante, sobre todo, la intención del santuario es llegar y que se olviden que existe el mundo, que se relajen. Sí, definitivamente, en esta época moderna todos tenemos que vivir estos ritmos, de las ciudades y el estrés y de repente sí necesitamos una forma de desconectarnos. Y el santuario es este lugar, ahí donde las vistas del lago son increíbles, nuestros clientes pueden disfrutar de una habitación con las mejores amenidades y disfrutar nuestra alberja de relajación. Cada habitación cuenta con una alberja de relajación, puede disfrutar de la naturaleza, del clima y de un servicio único, donde nos dedicamos a satisfacer cada uno de los detalles para que nuestros clientes se queden, ahora sí nada más, preocupándose en disfrutar. Es genial eso, porque la vida moderna lo acaban las personas, la cercanía con la Ciudad de México y lo habían comunicado. ¿Es el cliente potencial el que radica en la Ciudad de México o preferentemente llegan de otros lados? La verdad que Ciudad de México, nuestros clientes, la mayoría son de Ciudad de México. ¿Por qué? Porque obviamente a dos horas de la ciudad se vuelve un destino muy cómodo, y además muy bien comunicado con una autopista, la verdad, excelente. Eso nos da como que la oportunidad de que de México nos vengan a visitar y nos tienen mucho cariño. Pero también tenemos clientes extranjeros, obviamente, desde Europa, desde Estados Unidos y desde la República, desde Querétaro. No olvidémonos que también desde Querétaro está muy bien servida Valle de Bravo, estamos a dos horas con 40 minutos, también con una autopista que es muy buena. Entonces, también nos vienen a visitar desde Monterrey, nos vienen a visitar desde Guadalajara. Al fin y a cabo, la cercanía con México nos ayuda bastante. ¿Y que tienen un buen aeropuerto en Toluca? Sí, definitivamente, un aeropuerto que tiene comunicaciones también con Viva Aerobus, con dos veces a la semana. Entonces, sí, la verdad que es un placer poder recibir clientes de toda la República Mexicana y del extranjero también. Sin embargo, la industria turística de momento, con los planes del actual gobierno, de austeridad en todos los rubros, pues parecía que le pegaba el turismo. Pero ustedes, los empresarios, lo están levantando. Sí, la verdad que tenemos que seguir adelante, ¿no? Con o sin ayudas, nosotros seguiremos ahí. Y al fin y a cabo, tenemos una gran responsabilidad, como bien dijo, como empresarios. Además, lo que es la oferta turística, está dando, por ejemplo, en Valle de Bravo, muchas oportunidades de trabajo a la comunidad. Entonces, es una responsabilidad que tenemos, ¿no? Seguir adelante, invertirle y hacer que la gente venga a México, en este maravilloso país, y disfrutar de nuestras bellezas naturales, ¿no? No sabe cómo le agradecemos, y aquí a Valle de Bravo, ahí es, ahí de veras se la pasa uno tranquilo, relajado y con todo. Por favor, son bienvenidos, allá tienen su casa, vengan a Valle de Bravo, vengan al santuario, es un lugar increíble, se la van a pasar muy bien, y muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego, gracias, que tengan un excelente día.